Peñarol que cerró el torneo de apertura esta tarde en Jardines del Hipódromo frente a Sudamérica con un empate con dos tiempos muy diferentes. Sí, antes de que te metas en el partido. Porque tiene que ver con el resultado que se dio de Nacional, porque a Peñarol le permitía, ganando, superarlo en la tabla anual. O sea, tomaba otra importancia, claro. Eso era una motivación para el partido. Pero es tal cual lo que decía, son dos tiempos totalmente distintos los que se dieron. Peñarol se sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades. Están clarísimas. Y cuando las fortalezas aparecen, el equipo es peligrosísimo. Ahora, cuando sobresalen las debilidades, tiene problemas. Sí, en la primera parte, un equipo que fiel al estilo de la Riera. Un equipo que ya ha dejado huella en estos últimos meses. Esta es buena, la primera, la pared entre Canovio y Gargano. Qué bien que está Canovio. Está muy aceitado Peñarol. Tiene un funcionamiento muy bien conseguido. Y en ese primer tiempo, con la presión a la que ya prácticamente nos tiene acostumbrados, más la movilidad de sus jugadores, más el ensamble de cada una de las piezas y el juego por afuera. Este cabezazo de Álvarez Martínez y la muy buena atajada de González. Sí, hoy jugó Oliveira en lugar de Torres, ¿no? Sí. Fue en realidad el único cambio que hizo la Riera del once, que uno supone va a ser el titular de este equipo. Ahí está la intervención del arquero. El primer tiempo fue todo de Peñarol. Todo de Peñarol. Sudamérica en contadas oportunidades. Pudo llegar con mediano peligro sobre el área de Peñarol. El cambio de Gargano. Giovanni González va a tirar un gran centro, Giovanni. Ha mejorado en el rubro, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Zepelini y Canovio. Este era gol. Anticipa muy bien, pero la pelota da en el travesario. Mucha movilidad. Es un equipo con muchas variantes ofensivas. Y si a eso le sumás cuando suben los laterales y Giovanni González es un equipo con variantes, ¿no? Hay un gran anticipo. Leve mucho antes que Guillermo Rodríguez donde va a caer la pelota. Canovio, ahí está el gran mérito después en un tema de centímetros de un gol de Peñarol que se veía venir, ¿no? Se veía venir, aunque llega de un momento de una jugada inesperada. Un envío largo de Gargano para Giovanni González. El error de Cayetano y de Juan González. Y el penal claro que pita Burgos al minuto 35 del primer tiempo. Sí, la bronca enseguida del arquero, ¿no? Con el zaguero. Por el error. Por una pelota que queda corta. Y hay mérito de Giovanni González de ir en busca de la pelota, por supuesto. De no quedarse, de ir hasta el final. Y en definitiva el contacto que se da abajo, ¿no? Pierna derecha a pierna derecha. Ahí se da. Hubo VAR esta tarde en Jardines. No hubo necesidad de que interviniera en esta decisión de Burgos. Gol de Sepelini de penal. 1 a 0 Peñarol. Yo creo que en el segundo tiempo Marcelo empezó a pasar un poco de factura a la parte física. Yo no sé si el trajín del otro día por Copa, sumado al primer tiempo intenso que jugó Peñarol, lo hizo justamente bajar en ese rubro, en el de la intensidad, en el del ritmo. Y Sudamérica mostró cosas interesantes también en el segundo tiempo. O sea, creo que se dieron también las dos cosas. Fue un partido parejo en el segundo tiempo. Fue parejo y propuso, sobre todo acá, ¿no? Por la derecha. Es el tema en Peñarol, ¿no? Sí. Su zona izquierda. Sí. Es el tema que va a tener que solucionar. Qué bien que juega Andrade, ¿eh? Qué bueno que sea el argentino. El argentino. Muy bueno. Ahí estaba Facundo Torres. Un jugador con una técnica bárbara y que se ha hecho notar mucho más en este tramo final del torneo. Acá el remate de Jiménez. Ya ustedes ven cómo el partido cambió de zona, de sector. Pasamos de jugar casi que siempre en área de Sudamérica a jugar ahora casi que siempre en área de Peñarol. Y yo creo que tiene que ver justamente con eso, con el adelantamiento de Sudamérica en la cancha. Pasó a jugarse el partido en otra zona y Peñarol se sintió mucho más incómodo con la pelota en la salida. Acá reclama Roja. Peñarol. Una patada, no de amarilla, de Roja, de Germán Triunfo. Como siempre los jugadores. Primero esto, ¿no? Sí. Yo creo que es un contacto de pelota parada y Camarda se tira. Claro, que hay que tener cuidado con el tema del VAR, ¿no? Hay que tener cuidado con el VAR. Yo en este caso estoy con el equipo arbitral. Yo también. Y acá, amarilla, que pudo haber sido Roja. Perfectamente. Perfectamente puede ser una jugada de expulsión. Pero no lo entendió así el árbitro. Ahí está de vuelta Andrade, una gran jugada. Camarda, ese es el que saca remate. Y bien por Dawson abajo. Al primer palo, ¿no? Pero de todos modos una buena intervención del arquero. Y atentos porque de ese tiro de esquina después de la buena diagonal de Camarda, va a llegar la jugada más polémica de la tarde en Jardines. Despeja Paco Rodríguez. Va a buscar la pelota de Chevarne. Burgos no cobra nada. Viste donde está el árbitro, ¿no? Sí, de frente. Quería ver eso, ¿no? De frente, ¿no? De frente. Y con la vista despejada. Totalmente. Quería ver eso. Pero lo llaman del VAR. Sí. Y ahí empieza... Se demoró bastante, ¿no? Se demoró bastante. Y yo creo que ameritaba que quizás demorara la jugada. Porque dependiendo de la repetición, eran jugadas distintas, ¿no? En alguna repetición se veía como un contacto de una manera. Y de otra iba cambiando. Sí. Por eso iba pidiendo por lo menos tres visiones diferentes de la jugada que fue pidiendo. A mí me deja muchísimas dudas. Es polémica. Es dudosa. Sí. Es dudosa. ¿A vos te deja dudas si hay contacto o no? Yo estoy más cerca de que no, de que sí. De que no es para sancionar penal. Echevarne, porque esto también lo toman en cuenta a veces los árbitros, Echevarne va con la cabeza a una zona muy abajo también, ¿no? Sí. Tampoco es que levante demasiado la pierna Rodríguez. Exacto. No es una acción temeraria, ¿no? No, no. Como se pueda decir. Ahí está Andrade definiendo otra vez de penales un nuevo gol del argentino. Es lo que cobraron, perdón, Marcelo. No, está claro. Cobraron, sí, una incidencia temeraria de Paco Rodríguez. Y tampoco lo veo como un gran error, ¿no? Una jugada que se tenga que ver tanto. Y de tantas maneras es bien de interpretación. Es polémica, es dudosa. Pero no es un horror. Tiene la malestar en Peñarol. Que a partir de ahí, sí, trató en el cuarto de hora final del partido de llevárselo. Buena respuesta de González acá ante el tiro de Oliveira. Esta es una falta de Gargano que le pudo haber costado la roja. Perfectamente. Le pudo haber costado la roja. Sí, sí, sí. Así como la amarilla triunfo fue una amarilla suavizada, este codazo de Gargano. Para mí es una jugada de expulsión. Sí. Es una jugada de expulsión. Adelante del cuarto árbitro. Exacto. Con VAR. Sí, sí, es un codazo evidente. Claro, cuando ya lo superaba el jugador de Sudamérica. Como zafó triunfo, zafó Gargano. Sí, tal cual. Es más roja lo de Gargano que lo de triunfo. Entra en de comparar. Una más para Peñarol que ya tenía a Nahuel Pan en la cancha. Trindade a la carrera, al rebote. Terminó con Máximo Alonso jugando Peñarol. En el sector izquierdo de la mitad de la cancha. Y va a tener en el final este cabezazo de Nahuel Pan cruzado que pasa al lado del palo derecho. Muy cerca, ¿eh? Pasó el cabezazo. Terminó jugando con doble nueve. Garriera, ¿no? Nahuel Pan y Álvarez Martínez. Lo sacó a Canovio. Yo creo que muy cansado. Lo que corre Canovio es impresionante, ¿no? Y acá Álvarez Martínez queda allí en el medio de los jugadores de Sudamérica. Recibe un corte. Sufre un corte. Pero para mí no es absolutamente nada. No, no. Cuando él se va a levantar ya estaba arriba Guillermo Rodríguez. Él pega contra el codo Guillermo Rodríguez. Incluso, sí, entre Guillermo Rodríguez y Germán Triunfo que también estaba allí en la jugada. Final del partido. Uno a uno. Y Peñarol no pudo aprovechar. No. La oportunidad de pasar a quedar como escolta de Plaza Colonia en la tabla nueve. Sí, por supuesto que Peñarol apunta a lo que va a ser la sudamericana en la semifinal. Todo gira en torno a eso en Peñarol. Ni hablar. Y es lógico. Sudamérica termina bien el torneo. Sí. Triunfos consecutivos y el empate con Peñarol le ha mostrado cosas interesantes. Como lo empezó el campeonato Capicúa de Sudamérica. El equipo del Pampa la verdad que ha sido, ha tenido puntos interesantes en el torneo como para destacar.